...otra vez Miguel Borja, Miguelo la tocó a un lado, Aliendro abrió, se viene Casco, Solari, golazo. Golazo, River, Pablito clavó un tirito, que tirito clavó Pablito, en el ángulo de los 23 con 30. River 2, Central Córdoba, de Santiago del Estero nada, que golazo hizo Solari. Avisó con Aliendro, River, y este, como bien lo describe Germán, es un golazo. Borja trabajando de espaldas, Aliendro aguantando la marca y descargando rápido, Casco ocupando espacio en campo rival, a veces por afuera, en este caso como interno, porque el que estaba liberado es el hombre que en el segundo tiempo juega por este sector. Solari, que dibuja la parábola perfecta, porque le pega y el gesto técnico es clave, de la manera ideal, acomoda el cuerpo, le apoya el pie a la pelota, abre la cara interna y apunta al segundo palo y allí la clava. Riveras anunció hace un ratito nada más que iba por el segundo y ahora lo concreta, no lo deja levantar.